Todos listos. Se da la partida de la sexta del programa. Queda dos cuerpos detrás del conjunto Gawar, el número 4. Va saliendo por el centro de la pista Sangayán, conjuntamente con Olofli, a correr adelante. En el tercer lugar se ubica, por el lado de afuera, ganando terreno, Rey de Roma. Cuarto, Pongme un trago. Luego, Kunnexova, Mimi. A continuación, Karaman. Recorren los primeros 300 metros, Olofli en la punta y Rey de Roma quedó a cabeza. Tercero, Sangayán. Cuarta, ganando terreno, muy abierta, Ilandera. Quinta, Cerco, Pongme un trago. Luego, Indiana. Llegan a los últimos 400 con Rey de Roma dominando. Rey de Roma va sacando un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar va quedando Mimi. Tercero, Olofli. Cuarto, Gawar. En los últimos 180, Rey de Roma en la punta. Rey de Roma, un cuerpo de ventaja. Mimi pasa al segundo lugar con Ilandera e Indiana. En los últimos 80, Rey de Roma por dentro, pero por fuera, Ilandera. Ilandera alcanza en la meta y llegaron. Ilandera, Rey de Roma, tercero, Pongme un trago. Luego, Mimi. A continuación, Luchales, Olofli, Indiana. Gana la sexta del programa. El número 11, Ilandera, con la monta de Martín Chuan. El n discurso. El número 11, Ilandera, con la monta de Martín Chuan.